Compartimos las declaraciones del Secretario de Medio Ambiente, Juan José Mussi, desmintiendo los resultados de un informe que habla acerca del grado de contaminación del riachuelo. El informe elaborado por la ONG Blacksmith de Nueva York y la Cruz Verde Suiza sobre el riachuelo que lo coloca en el décimo lugar del mundo entre los más contaminados está desactualizado, señaló Juan Carlos Mussi, Secretario de Medio Ambiente. En primera instancia es un informe desactualizado. Puede ser que en el momento que hicieron el informe pasara esas cosas, pero desde el momento que hicieron el informe nosotros hemos retirado 59 barcos, 110 vehículos, hemos liberado el camino de Sirga en casi un 80%, hemos trasladado la Saladita que eran 12.000 puestos que volcaban basuras en cantidades, hay 1.200.000 vecinos que tienen cloacas, 1.000.000 de vecinos que tienen agua de la vera del riachuelo, no saben que de las 1.200 empresas que contaminan, hay 441 que están reconvertidas y hay 800 que ya están en plan de reconversión. Las tareas de diseñamiento se vienen desarrollando, agregó de acuerdo a lo resuelto por el fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2008 en la Causa Mendoza, donde se ordena al Gobierno Nacional y Bonerense la puesta en marcha de un plan integral de recuperación de la mencionada cuenca. Evidentemente no podíamos salir con el fallo de la Corte a clausurar 1.200 empresas porque hubiéramos dejado 40.000 obreros en la calle, era imposible, si les dimos todas las posibilidades, también el Gobierno Nacional colaboró, tenemos 14 ecopuntos o algunos ya inaugurados para la basura, tenemos unidades sanitarias ambientales ya inauguradas y otras por inaugurarse, compramos unidades sanitarias móviles, yo diría que el riachuelo está en un 50% de su saneamiento. Esto lo hicieron, este informe lo hicieron cuando había cero saneamiento.